Somos la voz de Dios La emisora católica del Táchira La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía Desde la Casa de Oración, Virgen María de Jerusalén En el nombre del Padre En el nombre del Hijo En el nombre del Santo Espíritu Estamos aquí Para alabar y agradecer Bendecir y adorar Estamos aquí Señor A tu disposición Para alabar Y agradecer Bendecir y adorar Estamos aquí Dios trino de amor En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor Esté con todos ustedes Sean bienvenidos Sean bienvenidos, queridos hermanos, a esta Santa Eucaristía En ella alabamos, glorificamos, bendecimos a Dios Damos gracias a Dios Por el don de la vida Y por tantas gracias Y por tantas gracias derramadas sobre cada uno de nosotros Oramos y pedimos también al Señor Por el tercer sínodo diocesano El sínodo de la diócesis de San Cristóbal Por las asambleas que se han venido realizando en nuestras parroquias En los diversos secretariados de la diócesis Particularmente quiero pedir al Señor por la asamblea que se llevó a cabo el pasado 22 de julio De la pastoral social Cáritas de nuestra diócesis Por las asambleas de laicos que se realizó el pasado lunes Por la próxima que se regresará este sábado El sínodo, la asamblea de la familia Pidamos al Señor para que todas esas propuestas No solo queden guardadas Sino que sean puestas en práctica Y que ayuden a la salvación de las almas Oramos por la salud y pronta recuperación De nuestro Pastor Monseñor Mario Moronta Pedimos por nuestro Obispo Auxiliar Monseñor Juan Alberto Ayala Ramírez Por las intenciones de todos ustedes queridos hermanos Que escuchan a diario Radio Natividad Y celebran hoy la Eucaristía Por las personas que vienen a esta Casa de Oración Virgen María de Jerusalén Por la paz de Israel en Jerusalén Por la paz en Ucrania, Rusia Pedimos a San José Por la pureza de intención en los niños del mundo entero Pidamos al Señor para que libre a nuestros niños y jóvenes De estas falsas ideologías Que se inculcan en los medios de comunicación, en las redes sociales A veces sin los padres darse cuenta Oramos por el eterno descanso del Padre Stephen Harney Monseñor Raúl Méndez Moncada Monseñor Horacio Rosales El hermano Carmelita Fray Néstor Rivera Luis Manuel Pacheco Matos En su segundo día de la novena El eterno descanso de Juan José Ramírez Gil En su octavo día A los trece años de su partida En el encuentro con el Señor Y por la salud y pronta recuperación De Juan Carlos Molero Por todas y cada una de nuestras intenciones Queridos hermanos Para celebrar dignamente esta Eucaristía Reconozcamos sinceramente nuestros pecados Y decimos yo confieso Ante Dios Todopoderoso Y ante ustedes hermanos Que he pecado mucho De pensamiento, palabra, obra y omisión Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen A los ángeles, a los santos Y a ustedes hermanos Que intercedan por mi Ante Dios Nuestro Señor Dios Todopoderoso Tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna Amén Señor, ten piedad Señor, ten piedad Señor, ten piedad Señor, ten piedad Ten piedad Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad, ten piedad. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, ten piedad. Oremos. Señor, que guías y proteges a tu iglesia, conceda a tus hijos reunidos en sínodo el espíritu de sabiduría, de verdad y de paz, para que se esfuercen por conocer tu voluntad y te sirvan con todo empeño. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, quien vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Escuchemos la palabra de Dios. Lectura del libro del Éxodo. Aquel día, a los tres meses de haber salido de Egipto, los israelitas, que habían partido de Rephidim, llegaron al desierto de Sinaí y acamparon frente al monte. Entonces, el Señor le dijo a Moisés, Voy a acercarme a ti en una nube espesa, para que el pueblo pueda escuchar lo que te digo y tenga siempre fe en ti. Moisés comunicó al Señor lo que el pueblo le había dicho, y el Señor le dijo, Vuelve a donde está el pueblo y ordenales que se purifiquen hoy y mañana, que laven su ropa y estén preparados para pasado mañana, pues el Señor bajará al monte Sinaí a la vista del pueblo. Al rayar el alba del tercer día, hubo truenos y relámpagos. Una densa nube cubrió el monte y se escuchó un fragoroso resonar de trompetas. Esto hizo temblar al pueblo, que estaba en el campamento. Moisés hizo salir el pueblo para ir al encuentro de Dios, pero la gente se detuvo al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba, porque el Señor había descendido sobre él en medio del fuego. Salía humo como de un horno, y todo el monte retemblaba con violencia. El sonido de las trompetas se hacía cada vez más fuerte. Moisés hablaba, y Dios le respondía con truenos. El Señor bajó a la cumbre del monte, y le dijo a Moisés que subiera. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Bendito seas, Señor santo y glorioso. Bendito seas, Señor santo y glorioso. Bendito seas, Señor, Dios de nuestros padres. Bendito sea tu nombre santo y glorioso. Bendito seas, Señor santo y glorioso. Bendito seas, Señor santo y glorioso. Bendito seas, en el trono de tu reino. Bendito seas, Señor santo y glorioso. Bendito seas, Señor santo y glorioso. Bendito eres tú, Señor, que penetras con tu mirada los abismos, y te sientas en un trono rodeado de querubines. Bendito seas, Señor santo y glorioso. 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 Toma más, entra Jesús, toma mi vida, toma mi ser, que es para ti. Y entre tus brazos quiero sentir cuánto me amas. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo se acercaron a Jesús, sus discípulos, y le preguntaron, ¿por qué les hablas en parábolas? Él les respondió, a ustedes se les ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero ellos no. Al que tiene se le dará más y nadará en abundancia, pero al que tiene poco, aún ese poco se le quitará. Por eso les hablo en parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. En ellos se cumple aquella profecía de Isaías que dice, Ustedes oirán una y otra vez y no entenderán, mirarán y volverán a mirar, pero no verán porque este pueblo ha endurecido su corazón, ha cerrado sus ojos y tapado sus oídos, con el fin de no ver con los ojos ni oír con los oídos, ni comprender con el corazón, porque no quieren convertirse ni que yo los salve. Pero dichosos ustedes, porque sus ojos ven y sus oídos oyen, yo les aseguro que muchos profetas y muchos justos desearon ver lo que ustedes ven y no lo vieron y oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por estas palabras del Santo Evangelio, el Señor perdone nuestros pecados. Amén. Amén. Bien, considero que hoy nos dice el Evangelio, pero dichosos ustedes, considero que esos ustedes, sin duda que somos cada uno de nosotros, ¿y por qué somos dichosos? Porque nuestros ojos ven y nuestros oídos oyen. Pero ojalá que no sean como los oídos que anteriormente en el Evangelio nos dicen, ¿no? Porque viendo no ven, y oyendo no oyen ni entienden. Entonces, los discípulos le estaban entendiendo a Jesús las parábolas, o les estaba entendiendo muy claro el Evangelio. ¿Por qué a ellos les habla en parábolas? Ellos no entendían. Y les hablaba en parábolas, pues con la forma de hacer más visible el reino de Dios. Los discípulos claramente sin parábolas o con parábolas estaban entendiendo el mensaje. Y dice, por eso el Señor, dichosos ustedes, porque sus ojos ven y sus oídos oyen. ¿Qué es un verdadero, cuáles son los verdaderos ojos que ven y los verdaderos oídos que oyen? Precisamente, no solamente los que entienden el Evangelio, sino quienes lo viven, lo practican, lo ponen en práctica. Esos son los dichosos. Entonces, por eso, no podemos ser de aquellos, vuelvo y repito, que dice el Evangelio, viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. No podemos ser esos. Tenemos que ser, de verdad, esos dichosos que vemos, que oímos y que entendemos. Dice, yo les aseguro que muchos profetas injustos desearon ver lo que ustedes ven y no lo vieron y oír lo que ustedes oyen y no lo vieron. Ahora, vuelvo y repito, si vemos, ¿no? Si estamos viendo y la verdad no vemos, si estamos escuchando y la verdad no escuchamos ni entendemos, es porque queremos ver otra cosa. ¿No? ¿Y cuál es esa otra cosa? A veces lo que queremos ver en verdad es a Jesús hecho hombre haciendo milagros. Que Jesús se nos aparezca, ¿verdad? No sé, en nuestra oración, en nuestros quehaceres diarios. Eso es lo que en verdad queremos ver. Porque muchos buscaban a Jesús para eso, para ver milagros. para ver a Jesús como el que hacía espectáculos. Pero, ¿cuántos de esos vieron y no creyeron? Entonces, nosotros si vemos, si vemos las cosas de Dios, si oímos a Dios y no podemos entonces por eso esperar otra cosa, más de la que hoy estamos escuchando. y vuelvo y repito, esos dichosos somos nosotros. ¿Qué más dichosos podemos ser? Porque fíjense que muchos profetas y muchos justos desearon ver lo que ustedes ven y no lo vieron. Es decir, quisieron ver a Jesús, quisieron ver las acciones de Jesús, quisieron ver la iglesia naciente y no la vieron, hicieron camino, prepararon el camino del Señor para que el Señor fundara. Ellos no vieron, hoy somos nosotros los que vemos y por eso aquí dice el Señor, vuelvo y repito, dichosos ustedes. ¿De qué más queremos nosotros ser dichosos en la vida? Si tenemos ya la riqueza de la iglesia, si tenemos la Eucaristía, en ella vemos al Señor, en la Eucaristía escuchamos al Señor. Entonces, no podemos esperar de otra forma más que la que nos enseña todos los días el Señor en el Evangelio. Y por eso nos decía incluso el Salmo responsorial, el Salmo responsorial, pues era, es alabar y glorificar a Dios. Bendito seas Señor santo y glorioso, ¿por qué eres bendito Señor santo y glorioso? Porque me haces dichoso, porque me haces escuchar, me haces ver y lo que me haces escuchar y lo que me haces ver lo entiendo y lo llevo a mi vida y mi vida es una vida en paz contigo. Esa es la vida de un cristiano y ese es aquel que alaba y glorifica a Dios porque la palabra está haciendo vida en él, porque cree y la escucha y la ve y ve, ve la palabra hecha carne, hecha vida en cada uno de nosotros. Le pedimos pues al Señor que cada día nos haga dichosos, que cada día despierte nuestra conciencia con su palabra, con sus acciones en medio de nuestros hermanos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Oremos queridos hermanos por la Iglesia para que en ella todos sus miembros, cada uno de nosotros contemplemos la palabra de Jesús hecha carne, roguemos al Señor. Pedimos al Señor por el Papa Francisco, por nuestros obispos, particularmente nuestro obispo Monseñor Mario Moronta, Juan Alberto Ayala, su obispo auxiliar, por Monseñor Gonzalo Ontiveros, obispo del Vicariato Apostólico del Caroní y por todos los sacerdotes para que juntos ayudemos a construir el Reino de Dios en la Tierra, roguemos al Señor. Te roguemos, Señor. Por todos ustedes, queridos hermanos que nos siguen por la radio y celebran la Eucaristía para que cada uno de ustedes se sienta partícipe de este banquete, roguemos al Señor. Te roguemos, Señor. Por el Tercer Sínodo Diosesano, por los frutos, por todo el trabajo que se está llevando a cabo, pidamos al Señor para que este trabajo arduo de nuestros obispos, de los sacerdotes y de los laicos, de frutos abundantes, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por el eterno descanso de nuestros fieles difuntos, familiares, amigos y conocidos, en especial el Padre Stephen Harvey, Monseñor Raúl Méndez Moncada, Monseñor Horacio Rosales, el hermano Carmelita Fray Néstor Rivera, Luis Manuel Pacheco Matos, Juan José Ramírez Gil, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por la salud y pronta recuperación de Juan Carlos Molero, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Padre Santo, te damos gracias porque hoy tú nos muestras tu palabra hecha carne, hoy tú nos haces escuchar, nos haces ver y nos haces dichosos. Tú vives y reinas por los siglos de los siglos. Señor danos sacerdotes santos, Señor danos familias santas, Señor danos niños y jóvenes santos, Señor aumenta mi fe, Señor danos la paz, Señor bendice a Venezuela, bendice al mundo entero, bendice al mundo entero, amén. Junto al altar de Dios vamos a ofrecer el pan y el vino que con la palabra que escuchamos se hace carne y la podemos contemplar en medio de nosotros. quiero Señor mi vida ofrecer como ofrenda de amor sacrificio quiero Señor mi vida a ti levantar como ofrenda viva ante tu altar pues para adorar fue que yo nací haz de mí tu querer haz lo que está en tu corazón y que cada día yo pueda más y más estar a tu lado estar a tu lado estar a tu lado Señor oren hermanos para que este sacrificio que es mío y de ustedes les sea agradable a Dios Padre todopoderoso mira con bondad Padre misericordioso las ofrendas que te presentamos e ilumina con tu espíritu a los pastores de tu pueblo a fin de que conozcan realmente tu voluntad y te lleven a cabo con firmeza por Jesucristo nuestro Señor el Señor esté con ustedes levantemos el corazón demos gracias al Señor nuestro Dios te damos gracias Padre de bondad y te glorificamos Señor Dios del Universo porque no cesas de convocar a hombres de toda raza y cultura por medio del Evangelio de tu Hijo y los reúnes en un solo cuerpo que es la Iglesia esta Iglesia vivificada por tu espíritu resplandece como signo de unidad de todos los hombres da testimonio de tu amor en el mundo y abre a todas las puertas de la esperanza de esta forma se convierte en un signo de fidelidad a la alianza que has sellado con nosotros para siempre por ello Señor te enaltece en el cielo y la tierra y también nosotros unidos a toda la Iglesia proclamamos el himno de tu gloria Santo 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 es el Señor Dios del Universo llenos están el cielo y la tierra de su gloria oh sana oh sana oh sana oh sana en el cielo oh sana oh sana oh sana en el cielo bendito el que viene en nombre del Señor oh sana en el cielo oh sana oh sana oh sana oh sana oh sana en el cielo oh sana oh sana oh sana en el cielo te glorificamos Padre Santo porque estás siempre con nosotros en el camino de la vida sobre todo cuando Cristo tu Hijo nos congrega para el banquete pascual de su amor y como hizo en otro tiempo con los discípulos de Maús Él nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan te rogamos pues Padre Todopoderoso que envíes tu Espíritu sobre este pan y este vino de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo Hijo tuyo y Señor nuestro Él mismo la víspera de su pasión mientras estaba a la mesa con sus discípulos tomó pan te dio gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo tomó el cáliz lleno de vino te dio gracias con la plegaria de bendición y lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración este es el sacramento de nuestra fe por eso padre de bondad celebramos ahora el memorial de nuestra reconciliación y proclamamos la obra de tu amor Cristo tu hijo a través del sufrimiento de la muerte del sufrimiento y de la muerte en cruz ha resucitado la vida y ha sido glorificado a tu derecha dirige tu mirada padre santo sobre esta ofrenda es Jesucristo que se ofrece con su cuerpo y con su sangre y por este sacrificio nos abre el camino hacia ti señor padre de misericordia derrama sobre nosotros el espíritu del amor el espíritu de tu hijo haz que nuestra iglesia de San Cristóbal se renueve constantemente a la luz del evangelio y encuentre siempre nuevos impulsos de vida consolida los vínculos de la unidad entre los laicos y los pastores de tu iglesia entre nuestro obispo Mario Moronta Juan Alberto su obispo auxiliar y sus presbíteros y diáconos entre todos los obispos y el Papa Francisco que la iglesia sea en medio de nuestro mundo dividido por las guerras y discordias instrumento de unidad de concordia y de paz acuérdate también padre de nuestros hermanos que murieron en la paz de Cristo y de todos los demás difuntos cuya fe solo tú conociste admíteles a contemplar la luz de tu rostro y llévalos a la plenitud de la vida en la resurrección y cuando termine nuestra peregrinación por este mundo recibenos también a nosotros en tu reino donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria en comunión con la Virgen María Madre de Dios San José su Esposo los apóstoles y los mártires y todos los santos te invoquemos padre y te glorificamos por Jesucristo Señor nuestro por Cristo con él y en él a ti Dios Padre Omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de perdón pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia conforme a tu palabra con senos la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz de Cristo el Señor esté con todos ustedes nos damos fraternalmente un saludo de paz cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros cordero de Dios que quitas el pecado del mundo aquí está Jesucristo el cordero de Dios el que quita el pecado del mundo dichosos felices los invitados a este santo banquete del Señor Señor no soy digno de que entes en mi caso pero una palabra tuya bastará para sanar el cuerpo y la sangre de Cristo custodi y guarden nuestras almas hasta la vida eterna gusten y vean que bueno es el Señor dichoso los que lo buscan quienes nos siguen por la radio les invito a repetir esta oración de comunión espiritual Señor Jesús tú sabes el deseo que tengo de recibirte sacramentalmente también sabes el por qué no lo puedo hacer en este momento te pido que vengas a mi corazón me bendigas santifiques mi vida mi familia y mi país amén amén Jesús aquí presente en forma real te pido un poco más de fe y de humildad quisiera poder ser digna de compartir contigo el milagro más grande de amor milagro milagro de amor tan infinito en que tú mi Dios te has hecho tan pequeño y tan humilde para entrar en mí milagro de amor tan infinito en que tú mi Dios te olvidas de tu gloria y de tu majestad y hoy vengo llena de alegría a recibirte en esta Eucaristía te doy gracias por llamarme a esta cena porque aunque no soy digna visitas tú mi alma milagro de amor tan infinito en que tú mi Dios te has hecho tan pequeño y tan humilde para entrar en mí milagro de amor tan infinito en que tú mi Dios te olvidas de tu gloria y de tu majestad por mí allí en silencio le damos gracias a Dios por el don de la vida por la familia el trabajo la salud lo que somos y tenemos damos gracias a Dios porque cada vez que participamos de la Eucaristía cada vez que oramos cada vez que hacemos un gesto de caridad cada vez que rezamos el rosario él nos llama dichosos damos gracias a Dios por esta santa misa en silencio demos gracias bien quiero pedirles a todos seguir orando por nuestro bispo la oración que venimos haciendo cada día lo fortalece y lo enriquece en salud de modo que no podemos desfallecer en nuestra oración por nuestro pastor por nuestro querido bispo y sin duda orar también por nuestro bispo auxiliar monseñor Juan Alberto Ayala Ramírez es una gracia de Dios tener a un bispo auxiliar verdad nuestra diócesis quien es la fuerza el apoyo pastoral de nuestro bispo diosesano y bueno pues es también la fuerza también de toda nuestra diócesis y bueno a los dos los queremos mucho no dejemos orar por ellos para que Dios los fortalezca y los enriquezca en mucha salud y vida para que sigan pastoreando a nuestra hermosa diócesis de San Cristóbal de modo que pues en el sínodo en cada asamblea veamos reflejada verdad su trabajo arduo por amor a la iglesia decimos todos gracias señor gracias gracias maría gracias oremos que el cuerpo y la sangre de tu hijo que acabamos de recibir confirmen señor en la verdad a los ministros de tu iglesia y los impulsen a buscar en toda la gloria de tu nombre por jesucristo nuestro señor el señor esté con ustedes la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre ustedes les acompaña siempre dichosos porque hemos escuchado y hemos visto al señor podemos irnos en paz y hemos gracias a dios ten gracias al al señor porque él es bueno porque su amor es eterno porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia y su fidelidad es para siempre y su gran amor se esparcirá por los siglos amén gracias señor porque quisiste celebrar tu entrega en torno a una mesa con tus amigos para que fuesen una comunidad de amor radioactividad transmitió la celebración de la santa eucaristía desde la casa de oración virgen maría de jerusalén maría